El Ayuntamiento rehabilita la cancha polideportiva de Playa de Mogán. El Ayuntamiento de Mogán ha invertido 32.000 euros en la rehabilitación de la cancha polideportiva de Playa de Mogán, que presentaba grietas y separaciones en el suelo. La alcaldesa de Mogán, Onaria Bueno, comprobó el estado actual de la instalación municipal durante una visita con miembros del grupo de gobierno local. El concejal de Deportes, Luis Becerra, ha explicado que el deterioro del suelo de la cancha podía suponer un posible peligro para las personas usuarias que acudan a ella para jugar al baloncesto, futbol sala e incluso para la práctica de patinaje artístico, hecho que propició la ejecución del saneado y renovación del pavimento. También se ha pintado toda la superficie con las guías correspondientes a cada una de las disciplinas que se desarrollan de manera habitual en la instalación. Se ha hecho un saneamiento del pavimento de la cancha de Playa de Mogán, esta cancha polideportiva, que en un principio tenía una serie de grietas, separaciones que ya suponían un posible peligro para los usuarios que vienen hasta aquí a jugar al baloncesto, al futbol sala y demás. Y lo que se ha hecho es rehabilitar todo lo que es el pavimento con la posterior pintura y dibujo de cada una de las disciplinas deportivas que se pueden practicar en esta instalación por una inversión de 32.000 euros. Siempre ha sido un lugar de encuentro para los jóvenes del municipio que vienen hasta aquí, pues como bien comentaba, a jugar al baloncesto, al futbol sala. También se desarrollan actividades como el patinaje artístico y demás. Y bueno, ahora tienen todo el pavimento totalmente renovado, mucho más seguro y ahora solamente queda disfrutar de ella una vez pues demos un pasito atrás en cuanto a las medidas de contingencia por la situación que estamos viviendo con el COVID. Sí, efectivamente intentamos mantener todas las instalaciones de una manera óptima para traer el mejor servicio a todos los vecinos y vecinas del municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!